Aquí va vestida blanca para todas las razas que encuentran aquí pisteando Y un saludo para todas las razas de Texas Para todas las razas de Tejame Y de todo el pinche municipio de Durango Especialmente acá para el Cócono Y para Rubén Y para Miguelón Y para todas las bolas de cabrones Vestida de blanco llegaste a la iglesia Iba muy contenta Corrumpo al altar Iba muy contenta Del brazo de ese hombre Que pudo robarme ese amor Y que hoy se va Después que trintaste Frente a un crucifico Yo quería rindarlo Y pedir unión Pero ya mis ojos estaban llorando De pura tristeza Y de amargo dolor Que vivan los novios Grintaba la gente Y al ver que gritaba También yo grité Vestida de blanco Temblando mis labios Te felicité Después que trintaste Frente a un crucifico Y yo quería rindarlo Y pedir unión Pero ya mis ojos Pero ya mis ojos Estaban llorando De pura tristeza Y de amargo dolor Que vivan los novios Que vivan los novios Grintaba la gente Y al ver que gritaba También yo grité Corona De verte tan linda De verte tan linda Que vivan los novios Que vivan los novios Miguel el otro Miguel el coco O no es Miguel el compadre Temblando mis labios Te felicité No es igual No es igual No es igual No es igual